¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? Bueno, muy buenas a todos amigos amantes de comer cine Yo soy Rodin y aquí me quedo en Facebook con Cine Casualmente te hablo de temas relacionados con el comer cine También tengo videojuegos y temas de opinión personal Os voy a enseñar algo bastante curioso, bastante gracioso Que pasó ayer en un directo Y que espero vuestra opinión Es hablando de las falsificaciones chinas en Aliexpress Del guantelete del infinito O de las gemas del infinito de Thanos Espero que os lo paséis bien Os riáis si me dejáis en la caja de comentarios Que os parece Y por qué no, un buen like Que lo compartáis porque creo que es una información Bastante interesante Bueno, os dejo con el video Chao, adiós Voy a grabar este video para subirlo solo Porque a ver, esto Es que yo me di cuenta Porque soy o he sido escultor de miniaturas Entonces me fijo mucho en los detalles Aquí estáis viendo Un guantelete de Thanos En Aliexpress Que está muy bonito Te vale 40 euros Lo estáis viendo, ¿no? Ahora vais a ver Lo que me he dado cuenta Por ser escultor Que esto es la maravilla De los chinos, ¿vale? ¿Veis la pantalla? Lo estáis viendo El guantelete de Hasbro El de 100 dólares ¿Vale? ¿Estáis viendo o no, chicos? Del Discord Va con retraso A un tarta Si ya no sé Si esto fuese Twitch Iría instantáneo Pues para cuando lleguéis Ahora, ahora Recién sale Y dije Os fijáis Este es el de Hasbro El de 100 dólares Mirad esto, ¿vale? Mirad la forma Ya decía yo Que se veía chulo Es que esto Es un molde Que le han hecho Al de Hasbro Es el de Hasbro No es mecánico Pero le cambia la forma Es un molde Que le han hecho, tío ¿Lo veis o no? ¿Veis? No podemos mover los dedos Pero es lo mismo Esta línea Fijaos, ¿vale? Y voy a ponerla Original ¿Lo estáis viendo? Es lo mismo Y encima Para colmo Como está Pintado Con cierto Con cierta sombra ¿Vale? Queda hasta mejor Que el original Obviamente Las gemas Son feas Pero bueno Se las vas a tener Puesto en un sitio Para que se vea Y para colmo ¿Veis? Viene con su propio Soporte Entonces Puedo soñar Con Buscarme Este mismo Pero más barato Que seguramente Lo pondrán más barato Y tener Un clon Del guantelete De tamaño guapo Aquí en casa Si me diera por ahí Gracias China ¿Cuánto cuesta el de Hasbro? Ya, de hecho Que son unos cabrones Que he fijado ¿Veis? Este Este es el Original De Josh Brolin ¿Vale? Que es el molde Que hicieron Para Para El de El de Hasbro Pero este es el de El de la Comic Con ¿Vale? Que enseñaron cuando Las figuras ¿Vale? Mirad De hecho En la foto Que hay próxima My Night Y este es El molde Y es Igual Obviamente Menor calidad Hay Menos Hendiduras ¿Vale? Es más plano Pero Esto Te digo yo Que yo lo pinto Y queda Igual O mejor Que el original Si os fijáis Mirad Mirad esto ¿Veis esto? Que esto sobresale más Que en este Porque es un molde Al ser un molde Es más bajo Es Tiene menos Menos grosor Pero ¿Qué coño? Este Es el original De la maldita película Y este te vale Ahora mismo 40 pavos Si lo buscamos Sale más barato Flipa con los chinos Tío ¿Qué me estás diciendo? ¿Que el de la izquierda Es la copia? El que es más clarito Este Es el clon O sea La copia es de la izquierda El que estás enseñando ahora Mira Este es el El original De la película Es una foto De Como ves aquí De la Comic Con Cuando Enseñaron Todas las estatuas De De la Orden Oscura Junto con Thanos Que estaba Thanos así Para arriba Entonces Esta Este Se hizo Hasbro Hizo Un molde Parecido ¿Vale? Lo que pasa Que se ve Que de plasticucho Y está Mal pintado ¿Entendéis? Es este Que lo que pasa Que los chinos Han cogido Este de Hasbro Le han hecho Un molde Y te lo venden ahora Y el molde Pues Obviamente No es mecánico No tiene sonido Pero oye Para tenerlo tú En tu colección Puesto con el Pedestal Además Mira Lo que pasa Mira 36 centímetros Es más pequeño Obviamente No es a tamaño real Como el de Hasbro Con lo cual Ya me estás jodiendo Porque es muy caro Pero claro Tú dices 36 centímetros Mentira Mirad Están mal las medidas Los chinos son Mira Los chinos son buenos clonando Pero son malas En las medidas Mira la foto Eso no mide 36 centímetros Si este es fácil Entendí esa referencia No pero mirad esto Esto A ver Esto han vendido Algunos Valoraciones cero Mira Aún no lo han vendido Pero esto es muy fuerte El original Me parece que es de 50 centímetros Porque el de Post Toys El mía es Sí pero Mira lo que es la foto Esta Hermano Esta foto Este guante No mide 36 centímetros 36 centímetros Esto Y ese guante La foto mide Por lo menos Esto Flipa con los chinos A ver Espérate Mira Aquí hay Ah mira Pero mira Otra cosa graciosa Lo de los chinos Son mucho mejores Que El original ¿Por qué? Porque si Quieres el primer guantelete De Thanos Mira Te lo tienen aquí Para la mano Izquierda Como en Vengadores 1 No Vengadores no Cuando ¿Cuál fue la película Que Thanos se ve Que coge un guantelete Se lo pone con la derecha En Vengadores 2 La escena post ¿Verdad? En Vengadores 1 Salías el tío riendo Por la 2 Mira Que sale con la Con la mano derecha Pues mira Pues si quieres Esa versión del guante Tienes esta O si quieres Te compras dos De las dos manos Y si quieres La del cuarto Yodin La china Sí Claro Es el falso Era uno de los chinos Qué fuerte Qué cabrones Tío Espérate Vamos a ordenar Por Por precio A ver lo más caro 46 50 Esa es el mismo modelo 40 Ya mira Desde 23 para abajo Ya Vamos al de plástico feo ¿Vale? O sea Lo más barato es El bonito Que digo yo Bonito Ese es el de 40 Tío Mira Que te dicen Que es para una fiesta De Halloween Mira Halloween Party No pero esto No mide esto Pues yo que sé Tío Voy a esperar 5 o 6 días A ver si lo compra alguien A ver las Evaloraciones Porque este producto No es que sea falso A ver falso Este producto es falso Me refiero La publicación no es falsa Porque este producto Está aquí Solo que lo habrán puesto Nuevo y que no van a comprar Nadie todavía Pero aquí es movida Tío El de los chinos Es el de ¿Cómo se llaman? Hot Toys ¿No? Sí No sé Pues nada gente Pues ¿Qué es lo que pensé rápido De los chinos? A ver De todas maneras ¿Dónde está? Esta máscara A mí me gustaría mucho Pillármela Lo que pasa Es que este me A ver como lo hago Por el problema Otro Pero esta máscara Aunque solo sea Por el meme Yo creo que lo vale Es que da más rollo Lo que tiene de los chinos Es que le sacan pelota De donde sea Mira El casco se ve Que está mal dibujado Mal conseguido Pero lo que es la cara A mí me mola mucho Yo creo que la máscara Tiene que ser Como ¿Cómo? Que la máscara Tiene que ser Icono del canal Pero Aunque sea Intorno No icono Pero Voy a intentar A ver si me la puedo pillar Es que está guapa Eso sí El guante El guante feo Con ganas Pero la máscara Tío El otro día En el otro directo Me quedé flipado Tío Hostia Bueno Pues nada Pues Ya hemos visto Que los chinos Falsifican Que lo flipa Pero yo creo Que puede estar Bastante guay Y nada gente Corto aquel clip Hasta luego Si os ha gustado Like y tal Madre mía Madre mía Bueno Que aburrido